De cosas así locas por amor, pues sí, el tonto. Lo que sobre todo he hecho por amor, el tonto. Aunque es real que sin el amor no se movería nada en este planeta, porque es lo que mueve el mundo en realidad, el amor, el sexo y el vicio. Si no que se lo pregunten a los que no lo gobiernan. Un viaje donde me iría en pareja. ¿Sabes qué pasa? Que siendo, como te digo, teniendo esta confianza y teniendo todo esto que he dicho antes, me iría debajo del puente, debajo de mi casa tranquilamente, ahí le pongo un mantelito y nos hacemos un picnic ahí. Dan a gusto, es que me da igual. Me iría a recorrerme el mundo entero. No se puede estar solamente para estar bien con alguien, hay que estar para estar de puta madre.